Una operación efectuada por personal del Servicio Nacional de Guardacostas, así como una embarcación particular, permitieron rescatar a dos pescadores que se habían quedado a la deriva en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. El incidente fue reportado el pasado domingo a la estación de Guardacostas en Golfito. Tras esto, el personal de la lancha inició un operativo de búsqueda y rescate. Ellos fueron auxiliados inicialmente por una embarcación particular cuando se encontraban frente a Playa Sándalo, esto en Puerto Jiménez, también en Golfito. Pero después, los guardianes del mar, como llaman a los guardavidas, los subieron a bordo y les remolcaron la lancha hasta Puerto Jiménez, donde fueron llevados a salvo. Según lo detallado por los náufragos, quienes fueron identificados como Carlos Cedeño Vega y Justin Cedeño Chavarría, su lancha se había volcado luego de que un parche de fibra de vidrio se desprendiera y empezara a ingresar agua a todo el casco. Gracias. 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 Gracias.